Domingo 27 de septiembre, muchachos, muy contentos de haber logrado una vez más repetir la parte más alta del estado del Bolión, atrás de mí se encuentra el radar, estamos en el cerro del Potosí, 3721 metros sobre el nivel del mar, muy contentos, algo cansados, temperatura, nos estamos aguantando, estamos entre... 4 y 7 grados, los muchachos preparándonos ya para el descenso, muy contentos, bueno, quería compartir este video personal, algo cansados, en donde está la zona de radares, vuelta obligatoria, las antenas, y miren lo que hay atrás de mí, esta parte es un helicóptero, ahí llegan los helicópteros, las muchachas, listos, preparándonos para el descenso, temperatura muy fría, y más que nada compartir con ustedes, parte de la aventura cerrando el mes de septiembre, estamos a 3721 metros sobre el nivel del mar, y bueno muchachos, lo logramos, muy contentos, se vale, en mi puerto, radar, antenas, potosí, estoy en la cumbre más alta del estado de Nuevo León, y muy contentos de compartir con ustedes, gracias por incorporarse a esta aventura, vamos al descenso, está la temperatura muy fría, el día de mañana esperan aquí, 6 grados bajo cero, y bueno, muy contentos, compartiendo, cerrando el mes, y bueno, muchachos, repetimos, vamos a continuar, se adelantan los muchachos, vamos a darle, disfruten, es para ustedes, vuelta obligatoria, continuamos, bye, 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 bye,